Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo, bienvenidos a este primer videoblog del programa Flash Deportivo. Aquí le vamos a estar trayendo diferente información de diferentes tipos de deportes a esta nueva propuesta y esperemos que les guste. Recuerden que nos pueden mandar un email a flashdeportivo.com. Posteriormente le estaremos dando la información para que lo chequen en Facebook y para que lo chequen en Twitter y también estaremos trabajando en un sitio de internet. Aquí estoy con mis compañeros Marvin y Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marvin? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Pues un placer estar aquí por primera vez que va a salir al aire este programa de Flash Deportivo a través del canal New Miriam TV. Les traemos mucha información el día de hoy, ya que, como todos saben, la hexagonal hacia el Mundial de Brasil 2014 está que arde y vamos a estar hablando de los partidos que han sucedido y lo que vendrá a continuación en la fecha número tres. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Flash Deportivo donde les estaremos dando mucha información de esta segunda jornada de eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014 y esperemos les guste. Así es, pues ya como lo comentaron mis compañeros, este es Flash Deportivo, este es un videoblog, traemos nuestra propuesta, esperemos que les guste y como ya lo saben pueden checar en flashdeportivo.com y nos pueden dar sus comentarios, ¿no? Claro que sí, tenemos el correo electrónico para que nos manden sus emails también en flashdeportivo.com para que nos hagan saber qué deportes quieren que les traigamos aquí, también vamos a traer muchos deportes, no vamos a estar hablando simplemente de fútbol, pero eso va a ser más adelante. Sí, aquí vamos a estar hablando acerca de todo tipo de deportes, tanto el béisbol como el básquetbol y obviamente pues la pasión de todos nosotros que es el fútbol. Pues yo creo que a todos nos gusta el fútbol, habemos muchos latinos aquí que amamos el fútbol y pues de eso los vamos a enfocar un poquito más, pero como les estaba diciendo vamos a traer información de todo. Así es, y hablando de información de todo pues vamos a comenzar, déjenme nada más recordarle que la selección de la República Dominicana de Béisbol pues derrotó a su similar de Puerto Rico, jugaron en San Francisco en el AT&T Park por marcador de 3 a 0. ¿Cómo la ves Marvin? Los dominicanos, ¿no? Fuertes para el béisbol. Es algo que ellos han dominado por mucho tiempo y pues creo que terminaron en invictos y se coronaron, pues qué bien por ellos. Pues felicidades a los dominicanos sí, por otra parte, vámonos con el equipo favorito de Alejandro, con los leques de Los Ángeles, ¿no? El equipo de los leques de Los Ángeles desafortunadamente no les alcanzó en contra del equipo de Washington, perdieron por marcador de 100 a 103, este equipo caramba que la verdad pues no, no está haciendo las cosas muy bien esta temporada, a pesar de tener pues grandes jugadores, Kobe Bryant regresaba de una lesión y también regresaba Paul Gasol, pero desafortunadamente pues no les, no les pudo ser lo suficiente, ¿no? Para ganar. Desafortunadamente para los leques también el jugador Antoine Jameson seleccionó y pues obviamente eso les va a afectar bastante, ¿no? No sé cuántos partidos va a estar afuera, pero pues parece que van a ser varios. El equipo de los leques, déjenme comentarles, ustedes saben que en el básquetbol obviamente anotar puntos pues es básico, ¿no? Pero defender pues, no sé, es una prioridad que debe ser para cualquier equipo. En el tercer cuarto les anotaron 31 a 17, en el cuarto cuarto les anotaron 31 a 26, 62 puntos en dos cuartos, la verdad que eso no puede suceder, pues por eso el equipo de los leques perdió en contra de un equipo pues que está jugando la verdad pésimo, ¿no? Vamos a recordarle rápidamente que los leques están en el octavo lugar de la conferencia del oeste, apenas están ahí calificando para los play-offs, están peleando en contra del equipo de Utah, vamos a ver si les alcanza. ¿Qué opinas tú Alejandro? ¿Crees que el equipo de los leques puedan, no sé, no, pues hacer los play-offs o tú piensas que ya se ven preparados bien para la temporada que viene? Bueno, pues yo creo que el esfuerzo lo van a hacer, pero yo creo que sí tienen que ir empezando ya en prepararse para la próxima temporada y yo creo que la próxima temporada sí van a venir con todo, se van a recuperar de sus lesiones, Kobe Bryant, Cassol, yo pienso que por la próxima temporada van a venir con todos los leques. Sí, pues yo pienso que todavía tienen tiempo para recuperarse, vienen saliendo por ahí Pau Gasol, apenas está agarrando ritmo y entonces todavía tienen la oportunidad de meterse a los play-offs. Esperemos pues por el bien de los leques y de todos los aficionados pues que hagan las cosas bien, ¿no? Recordemos que es un equipo que ha hecho historia, tiene cinco campeonatos, este tres cuando estaba Shaquille O'Neal y Kobe Bryant jugando juntos en Los Ángeles y pues ahora Kobe Bryant que está jugando prácticamente, pues él como el superestrella, ¿no? Junto a Pau Gasol tiene dos campeonatos. Esperemos que pues por el bien de todos los aficionados aquí y especialmente de Alejandro, pues que ojalá y se recupere, ¿no? Bueno, pero rápidamente vámonos con más información, vamos a comentarles poquito acerca de las eliminatorias europeas, pues algunos resultados, la selección de España no le pudo ganar a Finlandia, empataron a uno, San Martín, perdón San Marino quedó pues cero a ocho en contra del equipo de Inglaterra y los Países Bajos que viene siendo Holanda le ganó tres a cero a Estonia, por otro lado Albania, uno a cero en contra de Noruega y la selección de Suecia y la República de Irlanda pues quedaron cero a cero. ¿Qué es lo que ustedes opinan acerca de pues estos equipos fuertes europeos jugando en contra de equipos pues que no son tan fuertes? No se puede decir que hasta a cierto punto un poco débiles. Pues eso es algo que sucede en cualquier eliminatoria, si te recuerdas también aquí en la CONCACAF hay islas así que no tienen mucho fútbol que digamos y también les ha tocado enfrentar a países un poquito más fuertes como en México, Estados Unidos, o sea esto es algo que por eso son las eliminatorias de antes para que los equipos débiles se vayan quedando, sin embargo les dan la oportunidad a todos de participar y tener una oportunidad de ir creciendo cada día más. Sí, yo creo que por ahí de repente un equipo que no es tan fuerte por ahí sale a darle un gran partido a un equipo pues de los fuertes, de los protagonistas y tiene su mal día también ese equipo, entonces puede suceder, pues en ese caso de España, Finlandia. Eso pasa en el fútbol. Vamos acercando más acá a lo que viene siendo la CONCACAF, pero pues primero vamos con la CONMEBOL. Pues déjeme recordarle nada más que el equipo de Argentina pues ganó por marcador de 3 a 0, ¿no? ¿Cómo viste ese partido, Alejandro? Bueno, yo creo que pasó lo que todos esperábamos que pasara, ¿verdad? Argentina proponiendo, Argentina atacando, Venezuela defendiendo, Venezuela echándose atrás, por ahí nada más creo que tuvo dos de peligro y pues Messi, Messi otra vez como en el Barcelona jugando como él lo sabe hacer. Y un jugador afuera de serie, pues ahí les hizo ver su suerte a los venezolanos, ¿no, Marvin? Así es, yo creo que Argentina pues viene haciendo las cosas muy bien, está liderando el grupo, pues esperemos que no se confíe en eso porque si nos vamos un poquito hacia atrás, recordar que la eliminatoria pasada tuvieron que jugar un repechaje para poder ir al Mundial, o sea que Argentina ahorita yo creo que anda recuperándose y demostrando que siempre ha estado entre los grandes. Así es, por otro lado la selección de Colombia le metió 5 a 0 a los pobres bolivianos, caramba, trapeando. Sí, así es, creo que Colombia ha venido jugando muy bien, Colombia últimamente ha crecido mucho su fútbol en Colombia, tiene grandes figuras, tiene muy buenos jugadores, Falcao entre ellos, ¿verdad? Esa es la figura. Y yo creo que Colombia va a estar en el Mundial. Yo pienso que sí va a entrar, sin embargo recordemos de que en la Comebol hay muchos países fuertes y nada más tienen cuatro plazas directas, o sea que tienen que pelear entre ellos y la competencia es un poquito más fuerte allá en la Comebol. Así es, bastante más fuerte, pues ahí tenemos a Perú que le ganó a Chile en un partido la verdad bastante complicado para los dos y pues los uruguayos empataron 1 a 1 en contra de la selección de Paraguay. Tú mencionabas de los equipos pues que entran directo a la Copa del Mundo, hasta ahorita pues tenemos a Argentina en primer lugar con 23, segundo lugar Colombia con 19, tenemos Ecuador con 17, tenemos a Uruguay con 13 puntos y pues tenemos ahorita en el repechaje a Chile con 12 puntos. Aquí lo que opinan de la selección de Chile, ustedes piensan que por ahí puedan recuperarse y de repente quitarle pues el cuarto puesto a Uruguay, ustedes piensan que ya no va a haber muchos movimientos. Ustedes ya tienen la oportunidad, yo pienso que Ecuador anda un poquito ahí, si se descuida va a terminar perdiendo su puesto y va a meterse a Chile. Sí, yo creo que tomando en cuenta cómo andan las selecciones de por ejemplo Uruguay, Paraguay, yo creo que Chile pues a pesar de que anda mal también puede meterse. Yo pienso, no sé, a mí me parece desde la distancia que la selección de Argentina, Colombia y Ecuador pues ya son fijos, no creo que vaya a haber muchos movimientos, pues ya están bastante lejos, Uruguay y la selección de Chile piensan que son los que van a estar peleando por el último puesto y pues ahí van a salir después uno de ellos para jugar en el repechaje. Bueno pues del otro lado tenemos a los de la CONCACAF, vamos a comenzar por ahí a darles información pues de algunos resultados. La selección de Estados Unidos que jugó pues hockey sobre hielo en vez de en vez de fútbol le ganó pues al equipo de Costa Rica, o sea, ¿cómo vieron ese partido? Pues para mí yo creo que ese partido estuvo muy interesante, fue, no fue soccer, fue como decías tú. Fue más bien hockey sobre hielo. Hockey sobre hielo, ya era lo que estábamos diciendo hace un momento que, pero bueno los jugadores yo creo que tuvieron complicaciones ambos, no fue simplemente favorable hacia Estados Unidos, muchos decían que porque Estados Unidos se estaba favoreciendo, sin embargo también ellos sufrieron porque el balón no rodaba, porque ellos estaban congelándose donde en el campo, el portero, imagínate si el portero no se pone a hacer ejercicio, correr un poquito, puede terminar congelado. Sí, no, fue algo bastante vergonzoso. Yo miré ese partido pero en blanco, todo en blanco. Sí, la verdad es una lástima que se juegue, que se juegue en esas condiciones. Yo pienso que, ok, el que gane, que sea mejor, tiene que ganar en las mejores condiciones que sea posible para desarrollar ese tipo de deporte. Claro, ellos aprovecharon las circunstancias, el clima y todo, pero este... ¿En qué forma lo aprovecharon si el clima era para ambos igual? O sea, estaban jugando en el mismo estadio bajo las mismas temperaturas para ambos equipos. O sea, yo creo que Estados Unidos no se aprovechó de eso. Pero, pues yo creo que sí, porque ese es el resultado, ganaron. Y Costa Rica en sí no llegó. Yo creo que estaban más preocupados por el clima, por la nieve, pensando. Inclusive ellos, ellos cuando el árbitro para el encuentro, ellos querían que se pospusiera. Más sin embargo, los estadounidenses querían seguir jugando. Entonces yo creo que ahí es donde entra a quién le benefició más y a quién le afectó más. Pues yo pienso que si vamos a que quién le afectó más y a quién le benefició, estaban iguales. Porque si vas por ahí a algunas cosas, tienes muchos jugadores Costa Rica de que están jugando en Alemania. Y dijeron que en Alemania también hay lugares donde nieva demasiado. O sea, que es algo igual. Y sin embargo, Estados Unidos también tiene jugadores. Sí, pero yo digo una cosa, o sea, que gane el mejor bajo las mejores circunstancias para desarrollar ese deporte. El fútbol, el fútbol que es tan bonito, que se juegue como en las mejores condiciones. Entonces si uno, un equipo gana, que gane el mejor en las mejores circunstancias para desarrollar ese partido. O sea, es mi punto de vista. Ya, pero sin embargo eso no quiere decir que le favoreció a Estados Unidos. Él quizás aprovechó la oportunidad que se le dio y fue donde anotó el gol. Pero las condiciones eran iguales para ambos equipos. Como te digo, Estados Unidos también tiene jugadores que están jugando en México. Donde el clima es muy diferente. Y sin embargo, les tocó jugar en la nieve también. Bueno, entonces lo hubieran traído a otra ciudad, a otro lugar. Pero decidieron jugarlo ahí por algo. Decidieron jugarlo ahí porque es un clima un poquito diferente. Sin embargo, no contaban con que cayera tanta nieve. Fue algo, no sé, en lo personal me parece algo vergonzoso. Obviamente Estados Unidos necesitaba sacar la victoria fuera como fuera. Y aún así, como tú estabas comentando, ¿no? Que los dos equipos jugaron en nieve y que era igual para todos. Entonces, puede ser, puede ser hasta cierto punto. Pero recordemos que en el primer tiempo, obviamente el clima estaba feo. Había bastante nieve. Pero aún así no había tanta nieve en el primer tiempo como en el segundo. Y en el rebote, pues le favoreció, ¿no? Le cayó al señor Dempsey. Y él metió la pelota para hacer pues el uno a cero, ¿no? Los Estados Unidos en contra de la selección de Costa Rica. Pero en el segundo tiempo, pues fue una vergüenza. O sea, la pelota no rodaba. O sea, no podía jugar. No sé, obviamente era complicado ya que se parara el partido. Porque si el primer tiempo se juega, pues el segundo tiempo, por ley, lo debes jugar. Entonces, pienso que más bien lo hubieran pospuesto. O no sé, ¿no? Pero ese partido no se debería de jugar. Y pues ahí está, ¿no? Estados Unidos ganó. Y ahora vamos a ver cómo le va, ¿no? En contra de México que va a jugar allá en la Azteca. Pero no sé, ¿no? Pésimo. Los Estados Unidos es el peor partido que yo he visto en toda mi vida. Porque eso pues ni siquiera se le puede llamar fútbol. O sea, como te digo, no fue que haya favorecido a ninguno de los dos. Fue un partido que quizás se hubiera suspendido desde un principio. Pero sin embargo no se contaba con que iba a caer tanta nieve. Y por el calendario que está un poco apretado en la hexagonal. Ya que no hay mucho tiempo fue donde no se suspendió. Y si vamos a eso, Costa Rica yo creo que ya para el segundo tiempo se recuperó un poco. Supo jugar un poco mejor. Y ya contrarrestó un poco a Estados Unidos. Jugaron mejor, pero pues poco a poco. Si a eso se le puede llamar jugar mejor. No se dieron cuenta las condiciones en las que estaba el terreno de juego. Y empezaron a mandar pelotazos, ¿no? Creo que inclusive por ahí se metían a pintar las rayas del área en pleno juego. Entonces, pues, ¿eso qué es? Sí, no. Pues cada, no sé, 10, 15 minutos se metían con las palas. La nieve. Y había unas escenas en la televisión donde mostraban cuando la acción estaba del otro lado de la cancha. Se metían los trabajadores a... Sí, tenían que limpiar. Pudiera mirar lo que... Dónde daba el balón. Que no fuera a cometer algún error de que el balón estuviera afuera y... Y no lo marcara, ¿verdad? Entonces por eso tenían que mantener las líneas limpias. En eso yo creo que los trabajadores hicieron muy buen trabajo. Mantuvieron siempre las líneas limpias para que se miraran. Hicieron lo que pudieron, ¿no? La verdad. No sé, en ese partido... Peor partido que he visto en mi vida. Ojalá y no se hubiera jugado. Pero, pues, en fin, Estados Unidos aprovechó. Hizo lo que tenía que hacer y ganó del otro lado. Jamaica empató a uno en contra del equipo de Panamá. Y, pues, otros que empataron fue la selección mexicana en contra de los hondureños. Marvin, a ver. Tú que nos tienes ahí información de Honduras. ¿Qué fue lo que pudiste, pues, investigar acerca de ese equipo hondureño? El fútbol en Honduras se inició en 1965, en el mes de junio, pero mejor dicho, lo que es Honduras ya ha ido a dos copas del mundo. Fue en España 82 y el mundial que acaba de pasar, que fue Suráfrica, 2010. Ha participado en ocho eliminatorias. Ha participado en Copas de Oro, en Copas de UNCAF. Tiene tres títulos de la Copa UNCAF. Esa es la información que traemos de Honduras. Algunos nombres por ahí que sobresalen, como es Ramón Maradiaga, Noel Valladares, David Suazo, Carlos Pavón, Wilson Palacio. Ellos son algunos de los jugadores de renombre por ahí que han sobresalido en las elecciones de lo que es Honduras. Sí, que pues hicieron historia, ¿no? Ya algunos de ellos retirados. Pero pues Honduras, un equipo, la verdad, que le echó todos los kilos. Hizo lo que debería de hacer. Fue un partido, pues, muy cerrado. Un partido bastante luchado. ¿Cómo viste ese partido, Alejandro? La selección de Honduras, pues, hizo la hombrada. Después de ir perdiendo 2 a 0 en contra de los mexicanos, le alcanzó a empatar. Así es, pues, remontó, remontó un 2 a 0 que parecía que se miraba ya controlado por parte de México. Sin embargo, Honduras, pues, vino de atrás. Yo creo que aprovechó las deficiencias de México en no saber mantener el 2 a 0. Y pues ahí está el empate, 2 a 2, que para Honduras, pues, yo creo que fue como un triunfo y para México un empate con sabor a derrota. Bueno, personal, yo pienso que México se confió, ya que estaba ganando 2 a 0. Sin embargo, no sabía que tenía enfrente un Honduras que siempre sale a luchar y a buscar la victoria. No importa el marcador, aunque el marcador sea adverso, ellos siempre salen a buscar la victoria y a seguir luchando. Y eso fue lo que les ayudó, que en términos de 3 minutos logran los 2 goles que les da el empate. Así es, México, al comenzar del partido, pues, salieron bien parados por ahí, tratando de esperar la selección de Honduras. Pues, Honduras, simplemente por medio del número 10, que es Martínez, y el número 7, empezaron a tirar, pues, balonazos, tratar de sorprender al portero mexicano. Pero, pues, no pasaba nada, ¿no? Al minuto 27, recordemos, pues, el pase de guardado y el remate del Chicharito, que por ahí ya empezaba a avisar. Y después de eso, pues, otro pase de guardado, una desbordada y cabezazo del Chicharito, que metió el gol. Gol, inmediatamente 5 minutos, más o menos, entrando el segundo tiempo, un tiro centro de Salcido, el Chicharito va bien y remata y, pues, mete el gol. Y, pues, todo parecía bien, desafortunadamente, pues, ahí, ahí vinieron los cambios, ¿no? El Chicharito empezó a sufrir de calambres, obviamente, pues, todo el calor que estaba haciendo y se deshidrató, y, pues, le vinieron los calambres. Le salió, metieron a Omar Bravo, que para mí, pues, no debería estar en la selección, no sé si, no sé por qué lo llamar nuevamente, pues, se está haciendo las cosas bien con el equipo de... ¿Del Atlas? El equipo, por cierto, del Atlas, ¿no? Pero, no sé, ¿no? Entró él y también salió Giovanni Dos Santos, ya entró Jiménez, pues, un jugador sin mucha experiencia, y se les fue encima Honduras, ¿no? Que ya se iba... ya tenían que estar encima porque era lo que... Es lo que tenían que buscar, porque estaban de local y saben que la hexagonal es... Cada partido es a muerte, porque quien se descuide y deje ir puntos, se le va a ver complicada para poder clasificar a Brasil 2014, porque son nada más tres plazas los que van a calificar y un cuarto que ver a repechaje. Y, pues, ya en una hexagonal ya están los países más fuertes, los que deben de competir entre ellos mismos, porque recuerden que ahí viene Costa Rica, que ya ha ido a Mundial, Panamá, que cada día viene creciendo cada día más, entonces, son rivales de que tienen que aprovechar la localía y por eso Honduras salió con todo contra México y se le fue encima y logró el empate. Por ahí, con un cabezazo de Cosley, que recordemos, pues, hace tiempo ya le he hecho goles a México, y después, tres, cuatro minutos después, Cosley, que se lleva al Maza Rodríguez, al bendito Maza, y al Maza le comete un penalti dudoso, se puede decir, pero penalti a fin de cuentas, y, pues, viene Bengston y le mete a México el dos a dos. Estabas comentando, hace algunas instancias, antes de que comenzáramos aquí a grabar el videoblog, pues, acérquenos del arbitraje, Alejandro, ¿cómo ves tú eso? Oh, sí, yo creo que, bueno, hay una tendencia del arbitraje, siempre es así, no sé por qué, un poco localista. Yo creo que un árbitro debería, un árbitro de un país que está participando en esta eliminatoria, no debería de arbitrar estos partidos. Por ejemplo, ¿por qué no mandar un árbitro uruguayo, paraguayo, brasileño, argentino, verdad? Pues yo creo que eso tiene toda la razón, porque están en las eliminatorias de la CONCACAF y tienen que ser árbitros locales de aquí de la CONCACAF los que tienen que estar rellevando a cabo esos partidos. O sea, yo creo que el árbitro no tiene nada que ver, sin embargo, el árbitro no es de ninguno de los países de los que estaban enfrentando. No creo que el árbitro lo hizo intencionalmente, era de marcar ese penal para perjudicar a México, ni mucho menos, sino que se presta para, tal vez, no sé, el morbo, pensar, bueno, que es de Jamaica, Jamaica está participando también, Jamaica tiene partidos que se le vienen difíciles, Jamaica va a recibir a México también allá. Entonces, es una opinión muy personal, ¿verdad? ¿Por qué no poner un árbitro de otro país? Sí, pero sin embargo yo creo que los árbitros son seres humanos y ahí van a equivocarse en cualquier momento. Para mí el penal estuvo bien marcado, no tuvo nada de influencia al árbitro en este partido que se llevó a cabo. Todo hizo su trabajo muy bien. Bueno, igual no es tu punto de vista y es muy respetable, pero yo para mí no era penalti, porque pues Cosley antes de que lo tiente el Maza Rodríguez, él ya viene aflojando el cuerpo y ahí se ve que en la repetición pues que él ya se va cayendo. Obviamente estaban en el estadio ahí en San Pedro Sula, ¿no? Toda la gente estaba apoyando a los hondureños como debería de ser y pienso que al árbitro le temblaron por ahí las piernas y decidió marcar el penalti. No, igual si hubiera estado en el estadio Azteca y es una suposición que tal vez no hubiera el caso, pero vamos a decir que probablemente también hubiera marcado. Y pues en las eliminatorias de la CONCACAF sabemos que los árbitros son bastante localistas, ¿no? Pero, pues, ¿qué se puede hacer con respecto a lo que estaba comentando Alejandro? Pues si fuera bueno que de repente trajeran árbitros de otra confederación para arbitrar, pero pues es algo que está escrito ahí como reglamento en la CONCACAF y pues los árbitros de su federación pues deben arbitrar los partidos, ¿no? Para el Mundial, pero para mí yo estoy en completo desacuerdo, para mí no debería haber sido penalti, sin embargo lo es porque el árbitro lo marcó, pero pienso que ahí se pasó de la raya el árbitro. Falta la que cometieron, o sea, estaba dentro del área, el árbitro viene corriendo, quizás no era tan fuerte como dices tú, quizás ya iba enredándose un poquito, sin embargo el Maza lo terminó de tumbar y fue donde marcó el árbitro porque vienen corriendo y como te digo, pues son seres humanos y no tienen la suficiente tecnología para poder ver eso. Nosotros decimos, quizás no fue penal porque ya lo vimos en repeticiones, en cosas así, pero sin embargo ellos vienen corriendo en ese momento, no saben lo que realmente sucedió y pues se van a la primera vista que ellos tienen. Pues todos los que hemos ido ahí a ver partidos en vivo, pues la velocidad es muy grande, es muy complicado marcar, pero pues es su trabajo, ¿no? Y al igual ellos tienen la tecnología que no la quieran usar, es otra cosa, ¿no? Sí, además están apoyados por sus dos abanderados y yo pienso que sí pueden hacer un mejor trabajo y para que no se preste a estas dudas, a este mono, ¿no? De decir que son localistas, que la verdad pues sí son. Así es, sí, pues eso no le quita nada a los jugadores de Honduras que hicieron lo que deberían hacer. Por ahí si Honduras no jugó muy bien, todo el tiempo estuvo dando lo mejor de ellos, vemos a los jugadores cómo corrían constantemente y por la selección mexicana, después de los cambios, la verdad que sí vino de mayor... Bajó su ritmo que tenía y todo, yo creo que no se asentaron bien los cambios, pero sin embargo Honduras, eso no es culpa de ellos, los jugadores hondureños salieron a buscar el partido y lograron agarrar un buen empate porque yo creo que después de haber ido perdiendo, ya ese empate le salió con sabor a victoria. Sí, como no, y a México desafortunadamente pues le supo con esa derrota, ¿no? Después de ir ganando 2 a 0 en un estadio desde los 60 que no ganabas, parecía que México podría salir con la victoria desafortunadamente para ellos, los hondureños pues se amarraron bien los pantalones y lograron sacarle el empate 2 a 2. Pues cómo ven los cambios, ¿no? Omar Bravo, Herrera, que es un gran jugador y que posteriormente lo estaremos viendo ya jugar en Europa la temporada que viene, si las cosas van como ellos dicen. Y Jiménez, un chavo que se le ve futuro, pero que para mí aún no está listo para estar jugando con la selección mayor. Pues así es, yo creo que, y menos en estas circunstancias como se preveía este encuentro, ¿verdad? Jiménez, creo que sí le falta mucha experiencia. Es un buen jugador, rápido, veloz, pero en estas circunstancias, en este partido, yo creo que sí le quedó grande, le quedó grande el partido. A mí me hubiera gustado de repente ver a Torrado. Obviamente es un jugador que ya está en las últimas, pero es un jugador que mete la pierna fuerte y que tiene bastante experiencia y pienso que le alcanzaba su resto para estar jugando en un partido apretado, ¿no? Como este partido en contra de los hondureños. Pero pues no lo metió, o sea, caramba, metió a Omar Bravo, que es un jugador, como ya lo repetí hace algunos minutos, pues que está haciendo las cosas bien en el Atlas, pero no sé, no, o sea, no hizo nada, no tocó la pelota. Igual cuando bajaba a marcar, pues se veía que se lo llevaban como si nada, y cuando trató de tener la pelota, pues nunca la pudo retener. Pienso que hubiera ido bien a la selección mexicana, de repente tener a un jugador que sostuviera un poco más la pelota, como un reina o un jugador que metiera más en la cancha por ahí, como un torrado. Pues yo creo que con eso de que reina, quizás sí, pero con torrado ya no, ya torrado ya no tiene nada que hacer en la selección, yo creo que ya es tiempo de que se retire. Omar Bravo, pues apenas está recuperándose, imagínate cuánto tiempo que no le ha llamado a la selección, entonces tiene que tomar ese ritmo también en la selección, como lo hizo en el Atlas, y ojalá de lo mejor de él para el siguiente partido. Pero pues permíteme que, no sé, por ahí te lleve la contraria, para mí yo pienso que Omar Bravo no se debe ir a recuperar a la selección, o sea, la selección es para tener a los mejores, y Omar Bravo no tiene nada que hacer para mí en la selección. Igual, pienso que el entrenador los vio ahí en las prácticas, y pienso que sintió a gusto, pues iba ganando 2 a 0, ¿no? Y ha de haber dicho, pues voy a meter a dos delanteros, algo que él no había hecho en los partidos pasados, y se sintió confiado, y pero terminó pagando al último la selección de Hondureña, la selección de Hondureña ya sea, pues, por ahí por un penalti que haya sido, que no haya sido, y pues por ahí por un buen cabezazo de Cosley, empataron a dos a México, y pues le costó bastante. Más sin embargo, bajo todas estas circunstancias de cómo se dio el partido, y todo lo que pasó, yo creo que no es un tan mal resultado para México, porque tal vez estaba en el presupuesto, el empate para el Chepo. Pero, ¿tú crees que no sea alarmante eso? Digo, bajo estas circunstancias de cómo se iba a dar el partido, cómo se iba a jugar, yo creo que tal vez el Chepo tenía presupuestado tal vez un empate. Pero, pues, México tiene que enfrentar a grandes equipos, y ahora ya no es como con las eliminatorias pasadas de que tuvieron que enfrentar a islas del Caribe, ahora ya tiene que enfrentar a Costa Rica, que le ha hecho la vida difícil, tiene que ir aún a visitar a Panamá, lo cual también Panamá viene creciendo demasiado, tiene que recibir y visitar a Estados Unidos. Sí, sí, yo creo que los partidos hay que jugarlos, ¿verdad? Hay que jugarlos antes, pero yo creo que sí le alcanza a México, sí le alcanza. Sí, ahorita todavía está en camino, pero sin embargo, ver empatado contra Jamaica en su cancha y dejar de ir a los dos puntos que ya también tenía ganados en Honduras, eso es algo que viene como un poquito mal para México, y esperemos de que haga bien las cosas en el Azteca, porque recuerden que van a recibir a Estados Unidos y es algo que Estados Unidos va por la victoria. Sí, claro, si por ahí Estados Unidos va y le complica el partido de México, que le saca un empate, que no creo, ¿verdad? Entonces, sí, se prenden las alarmas, pero no creo que pase eso, yo creo que México saca la victoria en el Azteca. Así es, pues esperemos que México haga las cosas mejor. Yo como aficionado mexicano, obviamente, pues quiero que le gane al eterno rival, al rival de siempre, a la selección de Estados Unidos, pero más vale que desde ahorita México ya tenga las alarmas encendidas, porque si checamos la tabla, Honduras está en primer lugar con cuatro puntos, tenemos a Estados Unidos, que estaba de los últimos, y ahora pues es el segundo con tres puntos, tenemos a Panamá y a México, que tienen, no, más bien dicho, Sí, Panamá y a México tienen dos puntos, la selección de Jamaica y Costa Rica, pues tiene un punto. Así es, pues Costa Rica está en el fondo, y pues es algo alarmante también, porque Costa Rica, la temporada, las eliminatorias pasadas, mejor dicho, fue uno de los primeros lugares, sin embargo, después cayó. Entonces ahora esperemos que sea al revés, y que vaya un poquito atrás, y que se logre recuperar, porque ya Costa Rica ha estado en mundiales, y ha hecho las cosas muy bien, ha sabido representar a la CONCACA. Así es, bueno, pues el siguiente partido va a ser la selección de Costa Rica, va a jugar en contra de los jamequinos, Panamá jugará en contra de la selección de Honduras, y el equipo de México jugará en contra del equipo de los Estados Unidos, todo esto este martes. A ver Marvin, tu pronóstico desde ahorita. Así es, pues el partido más esperado es el de México contra Estados Unidos, y lógico que Estados Unidos con esta victoria, yo creo que empiezan a perfilarse para ir a buscando... Entonces está diciendo desde ahorita que México pierde contra Estados Unidos. Por lo menos le va a ir a sacar un empate a Estados Unidos a México en la Azteca. ¿Cuál es el marcador, tú crees? Uno a uno. Alejandro. No, 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 yo creo que no. Nunca olvidar que Estados Unidos también tiene muchas ausencias, tiene muchos ausentes, muchos lesionados, y no está con su equipo completo. Yo no lo veo ganándole a México en la Azteca. Puede ser un empate, puede ser, pero no le veo ganándole a México en la Azteca. Yo veo a México ganando 2-0 en contra de los estadounidenses, pero pues eso ya se verá hasta el martes. Y aquí estaremos próximamente la semana que viene para estar discutiendo pues de estos temas y otros más. Mi nombre es Eduardo, nuevamente este es el videoblog de Flash Deportivo aquí en Yumira TV. Recuerden suscribirse otra vez a flashdeportivo.com para que nos den sus comentarios y nos digan pues qué es lo que piensan y si quieren que hablemos acerca de un tema, pues ahí nos lo pueden dejar saber. Así es, pues mi nombre es Marvin y aquí estaremos la próxima semana con más información de lo que está pasando en las eliminatorias hacia Brasil 2014. Un placer estar con ustedes y recuerden mándenos sus comentarios a flashdeportivo.com. Mi nombre es Alejandro, fue un gusto hacer este programa para todos ustedes y espero les haya gustado y hasta la próxima.